Este domingo en Rosalinda Quiero que sepa que esa mujer me interesa y mucho ¿Qué es lo que quiere de mí? Únicamente que esté dispuesto a hacerme algún favorcito en cuanto yo se lo solicite Una decisión difícil No puedo permitir que ese hombre arruine la carrera de Rosalinda Lo único que puedo ofrecerte es mi amistad Sábado y domingo a las 16.30 por Bolivisión